Se siguen conociendo consecuencias del aguacero que cayó en la tarde del sábado y que afectó con mayor dureza las comunas 8 y 9 de Medellín. En el sector Esfuerzo de Paz, dos casas resultaron afectadas. El miedo no los dejó dormir, además porque en esa zona hace varios días recomendaron la evacuación de 70 viviendas. Yo venía a trabajar, venía por allá cuando vi que eso se estaba viniendo a poquito. Todo el mundo estaba por allá, asustado, mirando a qué iba a pasar. Muchos nos tranochamos, por ejemplo anoche nos tranochamos porque por lo que pasó de la lluvia que se estuvo cayendo en una parte del morro ese, entonces nos tocó que estar pendiente en cualquier momento para poder salir. En Villatina un barranco se deslizó y amenaza a siete casas. La quebrada que pasa por el lugar está bloqueada, lo que incrementa el temor en la zona. Aproximadamente a las 5 de la tarde ya se empezó a bajar este barranco y lo que ha ocasionado pues digamos esta emergencia, que esperamos pues que con la ayuda de la alcaldía municipal, del DAGRA y todos los organismos de la alcaldía municipal nos breguen a prestar digamos la ayuda necesaria para salir de esta crisis. El agua también arrastró dos puentes peatonales improvisados e incomunicó varias casas. Al parecer la falta de conciencia ambiental sería una de las causas de la emergencia que vive esta comunidad. Muchas personas de la comunidad desafortunadamente por falta de cultura tiran basuras a la quebrada, tiran escombros, entonces también esto ha ocasionado que se presenten estas emergencias digamos tan duras y crueles para la comunidad. Los habitantes del sector solo ruegan para que no llueva porque de hacerlo los estragos serían mayores debido a que la quebrada está bloqueada por el barranco y el miedo de que se presente una avalancha es constante.